Bienvenidos a nuestro espacio semanal, esta columna de nuestro programa La Bisagra. Son las 18 de este viernes 17 de enero, usted está viendo el título en pantalla, Entre dos frentes. Esto nos remite también, como es costumbre, a lo que señalábamos hace una semana atrás en este mismo espacio, cuando titulábamos nuestro editorial algo más que un mes, porque señalábamos que se había cumplido justamente un mes, hoy es un mes y una semana, de la administración de Alberto Fernández. Se habían generado muchas iniciativas, se habían puesto en marcha muchos proyectos, normas, que obviamente tienen que ver con lo que estamos diciendo en el título, entre dos frentes, el frente externo y el frente interno. El interno más, signado por lo que significa la política de ingresos, tanto de precios, salarios, como también en materia previsional, donde a esta hora, por lo menos, sin que se haya formulado ninguna aclaración, se sigue generando interrogantes sobre si un trascendido es real, en el sentido que se va a aplicar en marzo el 11 y algunos centésimos por ciento de ajustes, pero en promedio con algunas diferenciaciones, lo cual todavía puede generar un interrogante cuál va a ser, en definitiva, la reacción y si esto va a poder prevenir la litigiosidad que se anunciaba en otros ámbitos. Y en lo externo, es obvio que estamos en un mundo complejo, más cuando la Argentina tiene que solucionar un problema económico importante, como es el de su deuda, que requiere definiciones. Para analizar y desarrollar estos dos grandes títulos, hemos convocado en esta jornada a tres interlocutores en cenas de entrevistas que ya están en nuestra página web. En principio, tomamos un sector que, en materia económica, es trascendente y es un termómetro de la economía, que ha dado resultados y se van a publicar en los próximos días, que son muy desalentadores. Nos referimos al sector inmobiliario, por eso hemos convocado en esta tarde al prosecretario del Colegio de Escribanos, al escribano Ricardo Blanco Dolara, que nos señala dos puntos fundamentales, que ya están conversando con las autoridades, las nuevas autoridades. Dos puntos claves para la recuperación del sector. Bajar la presión impositiva por una parte y por la otra, recomponer el crédito. Pero todo esto, lo económico, lo social, el enfrente interno, también se mueve en un contexto general, que lo hemos analizado con el analista político Carlos Germano. Quien advierte que en materia de generar credibilidad, lo pone como interrogante, quizás no ha sido muy conveniente alguna marcha atrás que se ha dado en lo que hasta el momento era como una suerte de bandera del crecimiento argentino, que era vaca muerta, y por otra parte, la definición que tuvo el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, anticipando que no va a poder cumplir con el pago del próximo vencimiento que tiene en materia de bonos de la deuda pública. Y destaca también, Germano, que en ese contexto externo hay cosas que no son casuales. Por ejemplo, que se haya anunciado en vísperas de cumplirse cinco años de la muerte del fiscal Nisman un viaje presidencial, algunos que ya los tenía previstos, pero fundamentalmente al Estado de Israel. Y también, en este sentido, Germano advertía que estimaba que no se esperaba la repercusión que iba a tener el documental de Netflix justamente sobre lo que le aconteció al fiscal Nisman. Y en este caso en particular tuvimos un interlocutor padre de una de las víctimas del atentado de la AMIA, el doctor Luis Issesqui, padre de Paola, quien de alguna forma puntualiza que a lo largo de estos 25 años sin que hasta el momento se haya encontrado responsables, tanto intelectuales como materiales y se los haya castigado de este atentado que cobró 85 víctimas, esto también afecta la credibilidad externa del país. Por todos estos puntos que hemos descrito tanto en materia de titulares como también con algunos detalles de lo que hemos conversado con estos interlocutores de esta jornada y en vísperas de tantos encuentros y viajes presidenciales, incluyendo también el Vaticano, en cuyo marco también se va a analizar y con la participación de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional el tema de las deudas a nivel global, quizás como nunca, como nunca, se hace válido ese principio que sostienen algunos teóricos según el cual hoy en este mundo moderno la política interna de un país está signada fundamentalmente por su política externa donde, como dijimos al principio, el mundo actual exige definiciones, más cuando por medio la Argentina tiene que encarar un proceso de reestructuración de su deuda para poder, en definitiva, poner en marcha la economía y esto basado, pero fundamentalmente, en generar credibilidad. Es una arquitectura pendiente que quizás sobre la cual vamos a tener alguna respuesta en las próximas semanas. Hasta todos los momentos.